Compatriotas que fueron repatriados, llegaron anoche en un vuelo, ellos llegaban de Bolivia y Perú, habían quedado varados prácticamente en medio de la cuarentena. Son 56 compatriotas que llegaron en este vuelo humanitario que había sido justamente contratado por el gobierno paraguayo. Es lo que hacen la mayoría de los gobiernos en el mundo. Cuando hay una situación de crisis, llegan a repatriar a todas las personas que quedaron en otros países. Dice un comunicado del Centro de Coordinación Interinstitucional de Apoyo al Ministerio de Salud Pública, que en la noche de ayer arribó el vuelo humanitario procedente de Lima, Perú, fletado por el gobierno nacional para repatriar a estos 56 con nacionales que se encontraban varados desde la segunda semana del mes de marzo en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, Cusco y Lima, en Perú. El ingreso de los con nacionales al territorio nacional, con carácter excepcional por razones humanitarias, fue autorizado por el presidente de la República, tomando en consideración que el cierre de la frontera sigue vigente. La repatriación de los con nacionales fue coordinada por la Secretaría de Repatriados, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la DINAC. Los 56 con nacionales guardarán cuarentena obligatoria en unidades militares bajo supervisión de autoridades sanitarias. Cabe destacar que se han tomado todas las medidas de precaución en dichos centros, bajo supervisión del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de manera que la cuarentena no represente ningún riesgo para la comunidad local. Se reafirma el régimen de cuarentena obligatoria de todas las personas que ingresen al país desde el exterior, sea por vía terrestre o aérea. Bajo supervisión, estricto control y seguimiento de parte de las autoridades sanitarias, con seguimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que representan una garantía para la seguridad y la salud pública de toda la población. Por ello, se solicita la colaboración de todas las autoridades departamentales y locales y de la ciudadanía en general.